Ay, de la puerta Ay, de la puerta De ilusión Yo vengo Y yo le traigo Y yo le traigo Al amare Mi alma Al amare Y en ra Al amare De florecer Al amare 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 alto cielo porque yo tengo porque yo tengo una ya ah ah mi pecho ah 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 El viento y el grito y el colón Harto tiempo vuelo